Hay pocas personalidades dentro de la industria del entretenimiento que llegan a tener carreras tan longevas al punto de ser la cara de varios proyectos. Ejemplos de estos personajes pueden ser Eugenio Derbez o Adrián Uribe, que dentro o fuera de la TV han sido relevantes en la visión del ojo público, pero entre ellos hay nombres que han sido relegados, opacados o olvidados. Ese es el caso de Arad de la Torre, uno de los conductores y actores más queridos de Televisa en su época moderna, como uno de los actores que protagonizó varias telenovelas y se consolidó como un comediante en las filas de Televisa. Ahora es una figura poco recordada por los nuevos espectadores e incluso muchos lo llegan a mencionar como un viejo sin chiste. Hoy veremos la historia de Arad de la Torre, los proyectos que logró despegar, que fue lo que provocó su caída y por qué hoy muchos consideran que su carrera está en decadencia. Arad nace allá por 1975 en Quintana Roo. Su vida antes de ser famoso no es muy conocida, ya que es de las pocas celebridades tan exitosas que no han salido de la Ciudad de México. Aún así, él mismo ha contado algunos fragmentos de su juventud y niñez. Resulta que cuando era niño, su familia tuvo que mudarse de la región debido al divorcio de sus padres, lo que provocó algunos problemas económicos, así que Arad decidió dedicarse al entretenimiento, haciendo shows de magia en eventos infantiles, todo esto siendo muy joven, despertando en él un interés por el entretenimiento y lo que tuviera que ver con la actuación. Posteriormente, siendo un adolescente, consiguió su primer trabajo, que fue cajero de un McDonald's, donde cuenta cómo después de un rato se aburrió de estar siempre parado cobrando los pedidos, así que decidió irse a otras áreas, a la freidora, al área de la parrilla y justo en una ocasión donde decidió hacerla de conserje que va llegando Timbiriche justo a este local. A lo que él cuenta, en el momento que vio entrar a la banda y verlos en persona, reafirmó sus ganas por querer ser actor. El hecho de estar ahí trapeando el piso de un McDonald's y tener a Timbiriche de frente, le hizo querer cambiar el rumbo de su vida. Posteriormente a este momento, Arat tomó la decisión de salirse de la escuela para emprender su viaje hasta la Ciudad de México a la edad de 17 años, donde ingresaría al CEA, el Centro de Educación Artística fundado por el Grupo Televisa para tener nuevos talentos. Ahí fue aceptado y si bien es cierto que no venía de una familia de actores, y lo más que había estado involucrado en el medio fueron sus presentaciones como niño mago en Quintana Roo. Eso no iba a limitar a Arat a conseguir su meta de ser actor. Así pasaron los años aprendiendo artes escénicas hasta que en 1994 fue llamado para hacer su debut en la novela Gujetas de color rosa, una novela que apenas tuvo un año de duración y donde Arat no tuvo un papel tan importante. Aún así fue el primer paso donde el recién iniciado actor estaba comenzando a trazar una carrera. Después de esto, tuvo un papel mucho más notable en Caminos Cruzados de 1995, donde el éxito de la novela hizo que el público comenzara a notar más Arat dentro de la producción. Eran los años 90s y era un joven carismático que le caía bien a la mayoría de la audiencia. Tenía energía, no actuaba mal y era lo suficientemente guapo para ser parte de la TV, pero al mismo tiempo se alejaba del estereotipo güero del actor de Televisa. Así que era un soplo de aire fresco dentro de sus producciones. Es por eso que tras estar en algunos proyectos y de aquí para allá, le darían su primer papel protagónico en las novelas soñadoras, una historia de varios jóvenes enamorados que tienen conflictos y que sueñan con cumplir sus metas. Si bien es cierto que el rol principal se repartía en varios personajes, Adalberto Roque era uno de los que más destacaban dentro de la producción. Justamente es porque, como cuenta el actor, este papel tenía muchas más libertades creativas para poder interpretarlos. Los directores y productores decidieron confiar en la creciente popularidad y carisma de Arat haciendo que le pusieran toques propios al personaje, naciendo así su faceta como comediante. A la par también participó en la novela juvenil amigas y rivales dentro de un papel protagónico, siendo que este no fue tan destacable ni para el actor ni para la audiencia, ya que era un rol más cuadrado donde todo ya estaba escrito. Ya en la época de los 2000, su fama aumentaría dentro de la comedia mexicana formando parte del elenco principal de la parodia. Este era un show de sketch cortos donde, como su nombre lo dice, parodiaban a otros programas, actores o momentos de la cultura mexicana, haciendo sátira de las situaciones. Es aquí donde muchos comenzaron a ver a Arat con malos ojos, pues para algunos la comedia de este actor no era de su agrado. La consideraban vaga, sangrona y caigordo. Será porque parte de su irreverencia se basaba en forzar y exagerar a sus personajes, cosa que se quedaba corta cuando lo comparábamos con otras personalidades como Andrés Bustamante, Jorge Ortiz o al mismo Eugenio Derbez. Aún así logró despegar el proyecto y mantenerse al aire durante un año. A esto le siguieron papeles en novelas como La Fea Más Bella, Alegriges y Rebujos y Zacatillo, Un lugar en tu corazón, entre muchos otros. Algunos consideraban que a los noventas fue la mejor época para el actor y ahora comediante ya que no estaba teniendo tantos roles protagónicos, y los que sí tenía no llegaban a impactar tanto a la audiencia como si lo hacía de antaño. Parecía que esta época de los 2000 sería el declive de Arat de la Torre dentro de la televisión si no fuese por un programa que no solo realzó la carrera de este hombre, sino que lo posicionaría dentro de la cultura popular mexicana y hablo como no de una familia con suerte. Esta novela ya por 2011 fue de las propuestas más fuertes que tuvo la cadena en cuestión de novelas familiares. La historia seguía a Pancho López, un padre de cuatro hijos que había quedado viudo y se ganaba la vida repartiendo verduras, el cual por azares de la vida se termina topando con Fernanda Peñalosa, la mujer más acaudalada de Toluca, quien en un ataque, tras enterarse de que le quedan pocos meses de vida, decide acabar con la suya. Pancho la salva y la convence de vivir adoptándola como su madre. A lo largo de la novela vimos como la suerte de la familia de Pancho fue cambiando y como varios personajes ponían trabas para aprovecharse. Si bien se trataba de una novela con una trama típica de ricos y pobres, la razón de por qué trascendió tanto es gracias al papel que desarrolló Arad como Pancho López. Para muchos Arad no tenía el callo para interpretar a un hombre de barrio de la clase trabajadora de la Ciudad de México, pero la forma en cómo Juan Osorio, el actor y parte del equipo creativo plantearon el personaje, hizo que no solo fuese entretenido, sino que también fuese memorable. Pancho no solo se trataba de un estereotipo de la clase baja de los barrios, sino que se trataba de un personaje bastante humano. Tenía un vocabulario bastante clásico, pero la actuación de Arad le daba un toque cómico a cada una de sus interacciones. Aún así se trataba de un hombre que buscaba lo mejor para su familia y que se topaba con muchas complicaciones. En la historia de las telenovelas hechas por Televisa, jamás habíamos visto un personaje con este tipo de características. Justamente esto fue lo que hizo que Pancho se volviera tan popular. Supo comentablar una relación con los espectadores al mostrarnos un personaje con tantas facetas. Aparte de que ahí afuera había muchos padres como Pancho, hombres viudos que sacaban a su familia adelante con su esfuerzo, algo que nunca había sido el foco central de la trama de una novela. Una familia con suerte fue un rotundo éxito tanto para Televisa como para la carrera del actor. A sus palabras y como muchos lo tienen, se trata del personaje más querido interpretado por Arad. Este de hecho fue el punto más alto de su carrera. Las personas lo querían, los medios hablaban de él y Televisa lo estaban metiendo en más proyectos. Los noventas distaban mucho ahora de ser la mejor época para este hombre, pero el tiempo pasa factura y todo lo que sube tiene que bajar. Después de este episodio, en su trayectoria, la figura de Arad dentro de los medios se fue mermando cada vez más. Novelas como Antes Muerta, Kelichita, Caer en Tentación fueron proyectos posteriores al éxito mediático de Una Familia con Suerte, que intentaban rescatar un poco de esa subida de espectadores, aunque no obtuvieron los resultados tan esperados que los productores querían. Aún así, nadie iba a desaprovechar su nombre y en un intento por adaptar uno de los formatos más complicados de la televisión gringa. Televisa decidió darle no una novela, no una serie, sino su propio programa al actor. Este se trataba de Esta Noche con Arad, el cual siguió un formato al estilo Light Night Show. Estos programas de medianoche donde un presentador traía diversos invitados para ser entrevistados, también hacer dinámicas en vivo y presentar sketch. Su característica es que se tratan de programas que se ubican en la franja nocturna, así que tanto el presentador como sus invitados, tiene mayor libertad de hablar de diversos temas. Ejemplos de estos shows que han funcionado en México son pocos como lo es el caso de Es de Noche Ya Llegué u Otro Rollo, que de hecho este último se tomaba ciertas libertades a la hora de adaptar el formato. Pues se trata de un estilo tan característico que es complicado de que la audiencia mexicana y latina se adapten a él, siendo que estos son mucho más populares dentro de la televisión angloparlante. Así que Arad tenía una tarea difícil que era al entretener a la audiencia con su carisma para hacer que un formato tan complicado funcionara en nuestra región. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Pues uno de los peores desastres televisivos de la época moderna. Las personas que por sí no les llamaba el formato no sentían interés en ver al actor de Pancho López entrevistar gente. Si bien tenía sus gags, sketch y alguno que otro recurso de entremedio para amenizar el ambiente, e incluso los invitados eran interesantes como López Dóriga, Mariana Treviño. Hasta en una ocasión para levantar la audiencia, decidieron invitar al escorpión dorado. Era 2016 y las televisoras ya estaban resintiendo el impacto del internet y los medios digitales, obligándolos a adoptar diversas estrategias para llamar la atención. Pero ni con esto pudieron llegar a hacer de este show algo redituable. 12 capítulos a lo largo de 3 meses fue lo que duró el programa. Hasta la fecha, ostenta el título de proyecto más efímero que Televisa haya llevado a la televisión. La razón de por qué este show fracasó recae en varios factores, como lo puede ser el formato. La empresa se arriesgó en general un programa con este estilo dentro de un canal propio de Televisa. Pues como saben, Unicable tiene varios de estos shows e incluso llegan a retransmitir emisiones de otro rollo. Pero ellos pensaron que solo hacía falta un conductor conocido y con carisma para atender al público. Arad no llegó a dar la talla para conducir más de 3 horas de programa. Claro que se trata de un buen actor dentro de lo que cabe y sus personajes han sido entretenidos para la audiencia. Pero la persona que es Arad de la Torre no llegaba a convencer al público para quedarse a ver su programa. Le faltaba ese carisma que otros conductores como Adal Ramones, Facundo o hasta el mismo Jordi Rosado demostraban. Pues era eso mismo. Arad siempre estuvo atado a la actuación, interpretando papeles y dándose a conocer al público mediante estos. Pero hasta ese momento el público no ubicaba a Arad por su persona tal cual. Solo sabían que era el actor que daba vida a varios personajes en novelas de Televisa, pero desconocían su personalidad frente a un set. Para muchos esta fue la causa de por qué el programa fracasó. La falta de carisma y de naturalidad del actor para conducir un programa él solo. Cosa que se veía apoyada por las constantes sketch que interrumpía la dinámica natural de un light night show. Claro que se puede hacer uso de estos recursos, pero en este caso se sentía más como una excusa para que Arad se sintiera cómodo haciendo algo con lo que ya estaba familiarizado. La actuación. Y por más que muchas personas hayan criticado esto, la verdad es que estos sketch o cápsulas de comedia eran lo mejor del programa, aparte de algunos invitados. Simplemente se trató de una serie de condiciones con las que nadie contaba que terminaron provocando la caída de este corto show. La fama es una de las cosas más difíciles con las que una persona tiene que lidiar. Puede que las personas que en algún momento aplaudieran tu carrera ahora se estén burlando de ti, arrojándote a la fosa de la crítica pública y la prensa rosa. Eso mismo fue lo que le pasó a Arad. Después de este fallido intento de programa, muchas personas comenzaron a criticar fuertemente al actor, diciendo que se le había acabado la carrera, que ahora si su buena época había terminado y la que muchos comenzaron a repetir que ya era un chavorruco carente de gracia, ya no estábamos en los noventas ni en los dos mil. Ahora la nueva generación de espectadores ya no conocían todos los proyectos por los cuales Arad había pasado para llegar al lugar donde estaba, así que solo veían un hombre canoso intentando hacerse el chistoso delante de las cámaras. Y no solo eso, esta nueva generación estaba más atenta a las polémicas y a todos los comentarios cuestionables que haya dicho una persona, y Arad no se escapa de tener varias de estas. Por ejemplo, allá por 2012 la prensa reportó que el actor estuvo teniendo comportamientos muy pedantes y despectivos hacia trabajadores de la empresa. Esto fue confirmado por el mismo Arad, quien dijo que debido al éxito de una familia con suerte y que él era el personaje principal, se le habían subido los humos a la cabeza. Recientemente en 2021 tuvo una fuerte polémica tras protagonizar un comercial de Money Man, donde decía que los voladores de Papantla no generaban ningún interés haciendo un juego de palabras con las tarifas que cobran los bancos. También Joana Vega Viestro reveló que fue amenazada por el actor en una fiesta infantil, debido a que ésta había revelado información que dejaba ver que los proyectos más recientes de Arad habían sido un fracaso. Y para acabarse de enterar, después de esto se revelaron unos audios donde el mismo amenazaba a algunos reporteros por hacer preguntas incómodas. Todas estas cosas no fueron pasadas por alto y provocaron una ola de odio hacia el actor quien se limitó a dar pequeñas respuestas en shows de entrevista, o en ocasiones ignorar por completo el tema. Para muchos era más que evidente que la carrera del de la torre había o estaba comenzando a terminar, todos los proyectos donde él participaba fracasaban, las personas estaban molestas con él en las redes sociales, y los espectadores que aún ven la televisión se habían aburrido de este viejo sin gracia. Pues desde 2018 que tuvo su última novela llamada Mi Marido Tiene Familia, que curiosamente tuvo complicaciones debido a que Arad se cayó y tuvo que ser hospitalizado por una hernia. No hubo más proyectos que sonaran dentro de la visión pública. Bueno, es cierto que intentó medio revitalizar su carrera con este patético intento de remake del Dr. Cándido Pérez, pero la verdad es que el público detestó esta serie. Simplemente la torre no podía llenar la actuación que dejó Jorge Ortiz con sus chistes y su personalidad tan característica. Pero esto solo servía para enterarse aún más en los medios. Todo parecía perdido hasta que nos enteramos que iba a estar en la segunda edición de la casa de los famosos. Arad era un viejo del entretenimiento el cual iba a estar conviviendo con estas nuevas personalidades. Quieras o no, el tipo tiene carrera y va a ser entretenido ver las interacciones que nos podían otorgar y la verdad es que no nos ha decepcionado. Cosas como el chisme de sus problemas fiscales, cómo es que llegó a relacionarse con Mario Besares al ser los más viejos y todo el pedo que se armó con Adrián Marcelo y cómo lo hizo llorar. Este protagonismo y exposición hizo que otra vez la gente volviera a hablar de Arad de la Torre. Y muy probable, después de que salga de la casa de los famosos, muchos lo van a invitar a podcast y a colaborar ya que es la persona del momento. Pero quién sabe hasta cuándo dura esta fama momentánea. Tal vez Arad está destinado a tener estos breves momentos de auge y después tener una decadencia. Solo el tiempo lo dirá.